Esa persona que aparece en tu vida en un momento concreto para darte exactamente, o sea, de manera absolutamente desinteresada, para darte exactamente lo que en ese momento necesitas en la vida. Y es algo que siempre me ha parecido muy bonito cuando me ocurre la vida en realidad y creo que hay algo de eso en el sustituto del encuentro de estas dos personas que se ayudan sin pedírselo y se transforman un poco como sin esperar nada a cambio del otro y también por muy bonita. Que al final la historia se queda en el tiempo para muchísimas gracias. Ojalá, muchas gracias a vosotros. Gracias.